¡Suscríbete al canal! Internet, televisión de paga, seguridad. Y ahora imagina que cada que un cliente de esos servicios paga su factura, tú recibes dinero, mes tras mes, año tras año. ¿Y si pudieras tener este mismo negocio en tres países de América Latina? ¿Quieres saber cómo? Pregúntale a la persona que compartió este video contigo. Flash Latinos. Tu momento es ahora. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta sesión de Zoom de nuestras conferencias de United Network International para la expansión de toda América Latina, de la compañía más grande del mundo que es ACN. Así es que bienvenidos. Y bueno, vamos a darle las gracias y saludos a todas las personas que tenemos ya conectadas. Veo, ya veo más de 20 personas conectadas, gente de Colombia, gente de Perú. Saludos, gente también vemos conectados de México, de Portugal. Vemos gente también de España. Y bueno, sigue entrando la gente. Le pido por favor al equipo Ramón Javi, si me pueden ayudar a estar recibiendo en la sala para estaros admitiendo y no se queden ahí en la sala de espera a las personas. Y pues bueno, si no quiero ser ningún desconocido, me presento rápidamente. Mi nombre es Gerardo Vázquez. Me encuentro en la ciudad de Zamora, Michoacán, México. Actualmente yo soy director regional para la expansión de la compañía en toda Latinoamérica. Un hombre de 53 años, felizmente casados. Entre mi esposo y yo tenemos cinco hijos, dos nietos, cuatro perrijas. Y felices y creciendo grandemente. Y déjame platicarles cómo fue un poquito mi historia antes de estar en ACN. Yo vengo del mundo de la consultoría financiera, del mundo de los negocios y del mundo corporativo. Y algo que yo vi en toda esta trayectoria de años de estar trabajando es que siempre era mucho tiempo. Había buenos ingresos, pero nada de tiempo para estar comiendo con tu familia, con tu esposa y estar haciendo literalmente lo que te agrada. Pues bueno, eso pasó. Yo me salgo del mundo corporativo después de 11 años. Me dedico al mundo de los negocios, pero ahí me encuentro en otra polémica. Que había que hacer grandes inversiones, tener los altos costos operativos, locales, empleados. Y pues bueno, la verdad es que me fue muy bien en muchos de estos negocios. Pero déjame decirles, para ser honestos, en otros pagué maestrías muy altas para conocer más de esta industria. Entonces, pues seguí buscando, entonces vendí los negocios y me dediqué a dar pura consultoría. Fue muy bien, pero ¿qué creen? También ahí los clientes eran dueños de mi tiempo. Yo seguía buscando, buscando, buscando. Y justamente el 11 de julio del 2018, a una de nuestras hijas, a Yoli, que debe estar por ahí conectada, la invitan a escuchar un Zoom, justamente como tú estás tú en este momento. Y a ella la invitación se la hizo un muy buen amigo de aquí, de la ciudad de Zamora. Y quien dio esa presentación a través de Zoom fue Omar Ahumada, nuestro vicepresidente regional, que más tarde lo tenemos aquí en nuestra sesión de liderazgo, no te vayas. Y entendió, pues muy poquito, pero vio que había algo. Entonces, me invitó a que yo asistiera a escuchar la presentación de Omar, porque Omar venía aquí a la ciudad, pues ya asistí yo porque ya no podía ir. Y cuando escucho toda la información que me dieron, déjame decirle que todo, todo, todo el concepto no lo entendí. Sin embargo, sí entendí el concepto de estar generando ingresos cada vez que las personas utilizaran y pagaran sus servicios esenciales. Y que podía participar de estos servicios en los cuales, al simplemente mirar a mis lados, todo el mundo tenía un teléfono celular y dije, bueno, claro que vamos a entrar. Terminó la presentación, tomamos acción. Hoy tengo con libertad de tiempo, trabajo desde mi casa. Tenemos tenido un ingreso muy interesante en nuestra familia y creciendo. Y ahora, pues lo mejor se viene para adelante. Así es que, ¿qué te vamos a presentar? Te vamos a presentar a Flash. Y Flash es una compañía de American Communication Network, que es la compañía más grande del mundo en distribución y venta directa de servicios esenciales que te premia a ti por compartir justamente los servicios. No es ninguna novata nuestra compañía. Déjame decirte que algo muy importante para mí cuando escuché sobre la compañía es que tiene certificaciones, tiene acreditaciones, tiene reconocimientos, forma parte de las principales asociaciones de venta directa, como tú lo puedes ver aquí al calce de la pantalla. Y eso para mí fue muy importante. Te menciono uno de ellos. La revista Magazine Inc. 500, o la revista Inc. 500, como la conocemos en México, pues justamente premió y reconoció a nuestra compañía en los primeros cinco años de operaciones para que analices el crecimiento que tuvo la empresa. Ahí estudian a 500 empresas y las rankean, las mejores y más grandes de Estados Unidos. Pues nosotros en cinco años ya estaba la compañía en el lugar número 22, ganó el reconocimiento al Titán Privado de los Negocios en el 2018, y de ahí para acá más de 120 reconocimientos. Así es que es muy importante esta información. ¿Cuál es la misión que tiene nuestra compañía en esta expansión y lo tiene en todo el mundo? Prácticamente es empoderar a las personas como tú, como yo, personas comunes, no corrientes, pero sí comunes. Digo, porque tú sin ser una persona multimillonaria, puedes participar de los sectores de las telecomunicaciones, de la energía y otros servicios esenciales que realmente no lo podrías hacer, sino a menos que fueras millonario. Entonces la compañía te empodera para que tú puedas generar ingresos como lo hacen todas las compañías de servicios esenciales. Te mencionaba que tenemos una gran trayectoria de éxito. La compañía en estos ya 28 años de recorrido que arrancó la empresa en 1993, se ha estado expandiendo por todo Estados Unidos. Hoy ya estamos presentes en 27 países, México incluido, Colombia incluido, y Perú, que fue nuestro último país que abrimos justamente hace siete meses, abrimos Perú y estamos creciendo de manera increíble. Pues no nada más eso, la fortaleza y el músculo financiero de nuestro corporativo ACN ha generado más de cuatro billones de dólares de ingresos en los últimos cinco años. Estamos hablando de cuatro mil millones de dólares. Y no sé a qué se dedique cualquier compañía, pero una compañía que genera estos ingresos es digna de respeto, es digna de admiración y sobre todo de seguimiento. Yo que vengo del mundo de las finanzas, del mundo de la consultoría, cuando vi esta información como totalmente aquí, ya estaba yo enganchado. Dijo, a ver, me interesa conocer esta compañía. La compañía inmediatamente buscó información, no tiene cero deuda. Y esto es posible a que la compañía ya tiene millones de clientes, ¿ok? No estamos buscándonos a ti como cliente para sobrevivir. Ya la compañía tiene millones de clientes adquiridos alrededor del mundo, en los diferentes servicios. Y no nada más eso, tiene edificios de clase mundial, como el que estás viendo en pantalla. Es nuestra sede, nuestro cuartel general. Y desde aquí se dirigen todas las operaciones. Este edificio se encuentra en Concord, en Calvina del Norte. Y después tenemos más corporativos para la operación de Asia-Pacífico, para Australia y para Nueva Zelanda. Tenemos nuestro corporativo en Sydney, Australia. Tenemos otro corporativo para la operación de Latinoamérica, en Bogotá, Colombia. Para las operaciones en Asia, tenemos un edificio en Seúl, Corea, y otro edificio en Tokio, Japón. Para las operaciones de Europa, contamos con dos corporativos. Uno que se encuentra en Amsterdam, Países Bajos, y otro que se encuentra en Broklo, Polonia. Así es que en todos estos corporativos de clase mundial, hay más de 1,500 empleados trabajando y colaborando para poder llevar a cabo toda la operación, toda la logística de nuestra compañía. Y sigamos avanzando. Y déjame platicarte qué servicios nuestra compañía Flash para Latinoamérica estamos distribuyendo. Hoy te vamos a hablar específicamente del mercado latinoamericano. Ya contamos con nuestra marca punta de lanza que estamos colocando en el mercado, que se llama Flash Mobile. Flash Mobile, telefonía celular de prepago, en Colombia, en México y Perú. Desde el 2016, arrancamos la expansión y ya estamos en nuestros países. Y vamos próximamente ahora a Chile, y de ahí vamos para Argentina, y vamos a ir a toda la expansión América Latina. Pero sigamos avanzando. Tenemos dos servicios más en el mercado colombiano, que es televisión satelital e internet de alta velocidad, con nuestro socio Direct TV. No requiere recomendación ni presentación. Ya conoces quién es este gigante de las telecomunicaciones Direct TV. Y es nuestro aliado estratégico para el mercado colombiano. En México también distribuimos internet inalámbrico, de banda ancha, con nuestro socio Retemex, un servicio espectacular, totalmente inalámbrico, te llega el modem a tu casa, lo conectas a la luz, y listo, ya tienes internet de alta velocidad. También en el mercado mexicano, tenemos servicios de seguridad y alarma con ADT. La empresa más grande del mundo de seguridad, pues también distribuimos ese servicio. Así es que fíjate bien, prácticamente en cuatro años de que arrancó la compañía, tenemos tres países, México, Colombia y Perú, tenemos ya cuatro servicios que distribuimos, pero están por llegar los demás servicios que hay en otros países, como el teléfono para el hogar, como la electricidad y el gas, servicios de procesamiento, de pago, y bueno, estamos contentísimos, porque viene para México, nuestro cuarto, quinto y sexto servicio, en paquete, que va a ser el doble play, y el triple play de Total Play, con teléfono, internet, y televisión incluido, y estamos súper contentos, prácticamente a días, de este gran lanzamiento, de este servicio. Ahora la compañía cuenta con un gran plan de referidos, esto quiere decir, que te, que ayuda a nosotros los distribuidores, y premia a los clientes, por hacer algo que todo el mundo sabe hacer, y esto es referir, recomendar. Así es que fíjate bien, para el mercado mexicano, y Colombia, tenemos un programa que se llama, B por 5, recomienda, a cinco personas que también se vengan a Flash, y por tu recomendación, el distribuidor, que te dio tu SIM card, te va a ayudar a activar esas cinco SIM cards, debajo de tu línea, y entonces tú vas a estar recibiendo, saldo gratis, todos los meses. Para el mercado peruano, se llama B por 7, misma dinámica, tu servidor, tengo 30 meses, y contando, verdad, porque ya estoy llegando a mi mes 31, sin estar pagando, telefonía celular, y así tenemos, mi línea, y muchos servicios más, en mi familia, de hecho en mi casa, tenemos nueve líneas, de telefonía celular, con Flash Mobile. Así es que qué padre, que te puedas ahorrar tu servicio, de telefonía celular. Y algo que a mí me robó el corazón, que me encanta, porque me gusta ayudar, hoy justamente fui aquí a un banco de tapitas, a poner tapitas a un corazón, verdad, me gusta hacer eso, pues cuando escucho que la compañía, no nada más que es un gigante, los negocios, las telecomunicaciones, la venta directa, la energía, está altamente comprometida, con una causa social preciosísima, y es alimentar, a niños y adultos mayores. Así es que, cada vez que adquirimos un cliente, y ese cliente paga su servicio, ya sea del servicio que tengamos, un niño está comiendo. Y dime si no es hermoso esto, es una bendición. Nada más, hace dos años dimos más de 300 mil kilos de alimentos, duplicamos esa cantidad de alimentos, el año pasado, el 2021 va a ser un año espectacular, queremos llegar a rebasar esta cantidad, de los 900 mil kilos, o quizás, la tonelada, las mil toneladas, verdad, de alimento entregado, y está muy padre. Y esto lo hacemos gracias, a las alianzas, con los bancos de alimentos, de cada uno de los países. En Latinoamérica, estamos con Abaco, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, con BAMES, que es el Banco de Alimentos de México, y con los bancos de alimentos de Perú. Ahora, déjame explicarte, nuestro modelo de negocio, porque seguramente, te estarás preguntando, oye, ¿cómo es posible, que esta compañía tan virtuosa, tan grande, tan poderosa, pues no escuchaba de ella? Y sabes qué, yo me hice la misma pregunta. Pero esto tiene una razón, y es que la compañía, no usa los canales tradicionales, de publicidad, de mercadotecnia, que todas las grandes empresas utilizan, que van en millones de dólares. Si es que nuestra empresa, decide no gastar un solo dólar, no vas a ver nunca un comercial nuestro, en televisión, no vas a escuchar un anuncio, en radio, no vas a ver espectaculares, en las carreteras, o en los edificios de tu ciudad. La compañía lo que hace, es que deja eso, y busca a la fuerza publicitaria, más poderosa, que es la recomendación, de boca en boca. Así es, entonces la compañía, te da mejor, esos millones, a que tú te los ganes, ¿verdad? Recomendando los servicios, de la compañía, y creciéndolo. Esto tiene un nombre, se llama, marketing de relaciones. Así que la compañía, a través de la recomendación, de boca en boca, que es el marketing de relaciones, se da a conocer, y se expande. Así es que, con esta información que te he dado, tú tienes prácticamente, dos formas de cómo iniciar con nosotros. La primera, y la más inteligente, es que tú te conviertas, en un distribuidor de la compañía. Vas a obtener, por parte de la empresa, una tienda, totalmente personalizada, en línea, hace unos minutos, antes de iniciar, este webinario, estaba haciendo unas cotizaciones, y contrataciones, para el mercado, de Estados Unidos, todo desde la comunidad, en mi casa. Así es que, tienes una tienda, en línea, hosteada, operada, actualizada, y administrada, por el corporativo. Si tú no sabes, de internet, no te preocupes, la compañía, te tiene tu tienda, lista, para estar, solamente tú, haciendo clientes. Tiene todo un sistema, muy robusto, en estos edificios, y otros adicionales. Tiene un sistema, muy robusto, de adquisición de clientes. Así es que, de todos estos edificios, edificios diferentes, que tenemos, están al pendiente, de atender a nuestros clientes. Ya sea por teléfono, por correo, por chat, y eso me encanta. Cuentas con una oficina virtual, donde le vas a poder, dar seguimiento, vas a poder, contabilizar todos tus clientes, grandes herramientas, de marketing, grandes entramientos, y todo lo tienes, prácticamente, en la palma de tu mano. Te platicé nuestro plan de referidos, nuestro Bx5, Bx7, para que tú puedas fidelizar, y adquirir más cartera de clientes. Un sólido plan de compensación, que vamos a hablar justamente, a continuación, para que entiendas, cómo nos remunera la compañía, por la adquisición de clientes. Y evidentemente, algo que a mí me encanta, es el gran sistema de formación, que tiene la compañía. La segunda forma, es que tú te hagas cliente. Si tú eres distribuidor, serías distribuidor, y cliente. Pero si tú no te está interesando, generar ingresos adicionales, de tu economía, de tu casa, está perfecto, lo podemos entender. No todo el mundo puede ser doctor, no todo el mundo puede ser contador, y no todo el mundo le puede interesar, estar haciendo dinero, cada vez que las personas, hablen por teléfono. Pero quizás tú, si quieres ayudar a la persona, que te invitó, a escuchar esta presentación, quizás tú sí le quieres, contribuir para darle de comer a un niño, y ahorrarte tu servicio, por ejemplo, de telefonía celular, pues bueno, si ese fuera el caso, tú te haces cliente, conservas tu mismo número de teléfono, miles de puntos de recarga, tarifas altamente competitivas, vas a ayudar a que como un niño, y evidentemente, tener su servicio gratuito. ¿Y cómo es posible esto? Vas a obtener toda esta información, y tú adquieres una licencia. Una licencia que te permite distribuir, todos estos servicios, en 27 países actualmente, más todos los países que vengan. ¿Y qué crees? Si tú estás en Colombia, tu licencia tiene un valor de adquisición, de 995 mil pesos colombianos, en México de 6 mil 875 pesos, en Perú de 995 soles, y hoy porque tengo un invitado de Estados Unidos, 199 dólares. ¿Ok? Este es un pago que haces, una única vez, solamente por adquirir tu licencia, y a partir de ahí, empiezas a adquirir tus clientes, así se ve tu página en línea preciosa, donde vas a estar adquiriendo clientes, consultando toda la información de la compañía. Ahora vamos a entrar al plan de compensación, y prácticamente, estamos terminando, llevamos 18 minutos de esta presentación, y pon mucha atención, te pido que no te distraigas, porque realmente, si tú entiendes lo que te voy a decir, te va a estallar la cabeza, no vas a dormir hoy, y vas a arrancar literalmente ya. La compañía tiene algo que se llama ingreso residual personal, es decir, te va a pagar por algo que hagas bien una sola vez, N veces, es decir, ¿cuántas veces has pagado telefonía celular, luz, internet, gas, en los últimos años? y seguramente me dirás, pues toda la vida. Yo llevaba 25 años pagando telefonía celular, en la compañía de enfrente, cuando me dijeron, tú puedes generar ingresos, del 3 al 15% del valor de tu factura, yo pagaba en ese entonces, 1,299 solamente de mi línea, dije, hoy sí me interesa quedarme con ese 15%, ¿cómo le tengo que hacer? Porque en mi casa hay nueve líneas, ok, pues bueno, tú ganas desde el 3 hasta el 15% de ingreso residual de todos los clientes que tú, de manera personal, adquieras para la compañía, ok, la segunda manera de generar ingresos, se llama ingreso residual adicional, esto es por los clientes de tus equipos de trabajo, la compañía te permite que tú hagas equipos de trabajo, para estar expandiendo con más sucursales, más personas, la adquisición de clientes, entonces cuando uno de tus socios distribuidores, adquiere clientes, tú vas a estar ganando el 4%, escucha bien este porcentaje, el 4% de clientes que tú no hiciste, tú ni siquiera conoces, clientes que van a estar usando y pagando el servicio todos los meses, y tú vas a estar cobrando este porcentaje, y déjame decirte que no tienes límite de clientes, no tienes límite de socios, ni límite de servicios, y evidentemente de territorio, a mí me voló la cabeza, porque cuando dije, wow, puedo tener clientes en cualquier parte del mundo, sí, me encantó, la tercera manera que tiene la compañía, es por ayudar a nuevos distribuidores, que se suman a la expansión, a enseñarles a activar sus servicios, y cada vez que ellos se califican con 4 o 5 servicios activados, se dispara un bono por adquisición de clientes, y por haber enseñado a ese nuevo distribuidor. Así es que mira, de este ejemplo, yo te quiero poner del ejemplo número 2, de la forma de generar ingresos, un caso, un simulador, este simulador te va a permitir ver un poquito los números, ¿verdad? Son meras matemáticas, y lo que te voy a poner en pantalla, vamos a poner unas premisas súper sencillas, la verdad es que como decimos en México, bajita la mano, muy conservador, vamos a pensar que tú tienes, tú personalmente eres el de azul, ya tienes 40 clientes, bueno, y que solamente sean de telefonía celular, vamos a poner un solo servicio, ¿ok? 40 clientes de telefonía celular, estarás ganando tú el 10%, ya por esa cantidad de clientes, ganarías el 10%, y pensando que fueran clientes que en Colombia pagaran 20 mil pesos, colombianos, en México 200 pesos, y en Perú 40 soles, esa sería la segunda parte de la variable, y la tercera parte de la variable, es que tú abrieras por lo menos, a través de tus conocidos, de cientos de conocidos que tienes, por lo menos a dos que le interesara abrir este negocio, si lo vemos en pantalla, ¿cómo se vería esta simulación? Tú arrancas, adquieres tus 40 clientes, tú eres uno de ellos, ya va a faltar 39, y le vas compartiendo a dos personas que hagan exactamente lo mismo, esas dos personas que van a adquirir 40 clientes, y van a hacer lo mismo, le van a compartir a dos, que le van a compartir a otra persona que haga exactamente lo mismo, y vamos repitiendo, yo les digo, esta tabla, como lo estás viendo, ¿y qué pasaría? Si tú repites cinco veces esto, tendrías más de 60 tiendas abiertas, para ser exactos, 63 con todo y tu tienda, y si todos estos 63 distribuidores, adquieren 40 clientes, estarías teniendo 2,520 clientes en tu cartera, de los cuales solamente tú adquiriste 40 clientes, y en base al porcentaje que la compañía te retribuye de ingreso residual, tanto personal como de equipo, estarías teniendo un ingreso para México, o para Colombia y para Perú, como lo estás viendo en pantalla. Yo te pregunto, ¿cómo sería tu vida con 20 mil pesos adicionales al mes? ¿Cómo será tu vida en Colombia con más de 3 millones de pesos al mes? ¿O cómo será tu vida en Perú con más de 4 mil soles al mes? Yo también dije lo mismo, sería diferente, me ayudaría muchísimo, me encantaría tener ese ingreso. Justamente así lo vi, y tomamos acción de manera inmediata. Déjame compartirte, con este mismo ejemplo que estás viendo, pero ¿qué pasaría solamente si tú en lugar de compartirle a 2 personas que adquirieran 40 clientes, se lo compartieras a 3? Las mismas variables, todo el mundo adquiriendo 40 clientes, todos con 200 pesos en México, 20 mil pesos en Colombia, 40 soles en Perú. Si esto lo hicieras con equipos de 3, que arrancan a 3, que arrancan a 3, y vamos arrancando por todos lados equipos de trabajo para adquirir la mayor cantidad de clientes, y todos hicieran solamente esto, fíjate ahora cuántos clientes tendrías, más de 14 mil 520 clientes, que solo sería muy difícil, quizás lo puedes hacer, pero te tomaría mucho tiempo, es una década hacer toda esta cantidad de clientes. Pero armando equipos de trabajo, puedes llegar muy rápido a la meta, y ahora quiero que respires, como dicen mis vicepresidentes, aquí es donde la gente le da taquicardia, luego se nos quieren infartar, porque lo que tú puedes generar de ingreso residual, es por arriba de los 100 mil pesos en México, arriba de los 11 millones en Colombia, y arriba de los 23 mil soles en Perú. ¿Qué te quiero decir con los ejemplos? Tú ya las matemáticas, tú muévele, tú dices, sabes que yo quiero tener más clientes, quiero tener 100, quiero tener 30, todas las matemáticas, lo que te quiero es que entendieras el concepto, de lo que es el ingreso residual personal, y el apalenqueamiento, con el trabajo colaborativo, del ingreso residual de equipo. Tú puedes ganar esto, más que esto, menos que esto, lo que tú quieras, no tienes límite. Y te acuerdas la tercera manera que te dije, la compañía tiene 6 posiciones, niveles de rango en la compañía. Así es que como tú vas escalando esta escalera del éxito, la compañía te dice, que cada vez que tú le ayudes a uno de tus nuevos distribuidores, a que se vuelva un brand leader calificado, es decir, que le ayude al nuevo distribuidor, adquirí sus primeros 4 o 5 servicios, que conecte sus primeros 4 o 5 clientes, para que tenga 8 puntos o más, te estarás ganando un bono, como lo estás viendo en pantalla, fíjate, en el país que estés tú, estás en Colombia, primera fila, si estás en México, la segunda, y si estás en Perú, la tercera, ¿ok? Horizontalmente estamos hablando. Entonces, fíjate que si alguien se califica a QBL, y tú eres un ejecutivo, entrenador de equipo, eres un ETT, te estarás ganando 40 mil pesos en Colombia, 45 mil pesos en Colombia, 300 pesos en México, 45 soles en Perú. ¿Por hacer qué? Por ayudarle y enseñarle a tu nuevo distribuidor, activar sus servicios. Si tú eres un ejecutivo líder de equipo, de 120 mil pesos en Colombia, 800 pesos en México, 120 soles en Perú. Pero si tú te llegas a esta posición, y es muy importante estar la flecha roca, ahí enfócate. Esta es una posición donde realmente empieza a cambiar tu vida, ya directamente te dedicas 100% a este negocio, tienes unos ingresos muy interesantes, se llama coordinador de equipo o director regional. Tengo la fortuna de estar ya en esta posición. Y tú puedes ganar, fíjate bien la diferencia, desde 45 mil, ahora 320 mil pesos colombianos, por hacer exactamente lo mismo, que alguien, tú o alguien de tu equipo, arranque un nuevo socio, activando sus primeros 4 o 5 servicios. No tienes límite, en caso de México, 2,300 y en Perú 320. Y aquí para adelante, en estas siguientes dos posiciones, RBP y SBP, participan adicionalmente, en viajes de incentivo. Entonces, no nada más ganas más, si la compañía te premia con viajes, hoy estamos todo el mundo corriendo, adquiriendo clientes y creciendo equipos, porque nos queremos ir a este viaje, que va a ser en Costa Mujeres, en Quintana Roo, ¿verdad? Cuatro días, tres noches, unas vacaciones increíbles, ¿por hacer qué? Por adquirir clientes, por estar ganando dinero, pues aquellos que les gusta ganar mucho dinero, también la compañía te da viajes. Terminamos. ¿Cómo puedes lograr todo esto? Gracias al gran sistema de formación que tiene la empresa. Yo no sabía nada, era un total ignorante de la industria, no sabía nada de telecomunicaciones, no sabía nada de energía. Sin embargo, aquí me han enseñado todo, tenemos un sistema poderosísimo, que es súper sencillo, bien divertido, altamente duplicable, y sobre todo predecible. Tenemos entrenamientos en línea, entrenamientos presenciales, tenemos entrenamientos internacionales, tenemos todo un sistema comprobado de éxito, y déjame decirte algo más, cereza del pastel, contamos con nuestra propia Universidad de Negocio y Liderazgo, todos los miércoles y los sábados, te conectas a sesiones increíbles, donde aparte de que tienes más conocimiento, te vuelves a una mejor persona. Lo que te quiero decir es que tú vas a tener tu propio negocio, pero nunca vas a estar solo. Así es que prácticamente hemos terminado, y yo te pregunto, ¿cómo te ves? ¿Te ves ahorrando dinero, ayudando a tu amigo, ayudando a un niño, ahorrando en tu línea telefónica, ¿verdad? como un cliente, o te ves así y adicionalmente ganando dinero. Si te ves ganando dinero, el siguiente paso es, y es para mí lo más inteligente, es inscríbete, vuelve a Trabá Lider, adquiere tu licencia, es rapidísimo, nos toma 10, 15 minutos, puedes pagar tu licencia con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, o incluso puedes ir a pagar a un banco, la compañía te da 10 días naturales para ir a hacer el depósito, pero desde hoy mismo, ya tienes tu tienda abierta, y desde hoy mismo empiezas a adquirir clientes. Apaláncate de todo el sistema de formación que tiene la compañía, nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, nuestros canales de YouTube y de Facebook, todo el seguimiento que te da la compañía en tu viaje de bienvenida durante 30 días, vamos, tenemos todo un sistema de apalancamiento que debes utilizarlo, y juntos vamos a programar todo tu plan de acción con tu director regional, tu vicepresidente, tu offline, juntos vamos a hacer tu plan de a dónde quieres llegar, para lo más importante con este plan, es que tú llegues a las primeras dos o tres posiciones, que te compres en un entrenador de equipo, un líder de equipo, un coordinador de equipo, ese es prácticamente el siguiente paso que tú debes de tener. Y déjame decirte que algo que me encanta, y lo tengo que decir, hoy es el último día, y digo que me encanta porque este bono estuvo presente con nosotros cuatro meses, alguien en la empresa se le zafó un tornillo, y dijo vamos a premiar a toda la región por expansión, fíjate bien, te puedes ganar 95 millones de pesos en Colombia, 96 mil soles en Perú, o más de 600 mil pesos en México, por adquirir un puñado de clientes entre tú y tu equipo, y irnos a la expansión. Si tú quieres, estás interesado de adquirir esta licencia, te hace sentido ganar, adquiérela, inmediatamente te registramos el día de hoy, participarías para estos bonos, que te puedes ganar en todo un año, en diferentes periodos, de 30, 90, 120 días, y 360 días, la persona que te invitó, te va a dar todos los detalles de cómo puedes hacerlo. Lo que te digo es que estamos al frente de la expansión, sabemos hacerlo, antes de la pandemia, llenábamos estadios, yo me encuentro en la quinta grada del lado derecho, sección D, ahí en el estadio, siempre digo eso, pero no es cierto, yo no estuve ahí, ese fue un evento internacional, donde sí estaba una de mis vicepresidentes superiores, pero nosotros eventos que ves de la izquierda, nos encontramos al frente, en Guadalajara, aquí en mi ciudad, y si tú puedes ver, hay una sonrisa, porque sabemos lo que viene, más países, ya abrimos México, ya abrimos Colombia, ya abrimos Perú, ¿qué sigue? Sigue Chile, y sigue Argentina, prácticamente vamos a abrir todo el mercado latinoamericano, tú decides con qué porcentaje de clientes te quieres quedar de esta zona, donde hay más de 750 millones de usuarios, que lo primero que hacen al despertar es su celular, y antes de dormirse es su celular, tú sabrás si te interesa ese negocio, prácticamente hemos acabado nuestra sesión, y ahora voy a proceder, déjeme parar mi grabación, y me despido de ustedes, no sin antes darles las gracias, pero continuamos de manera, continua, te puedes quedar, aquí en la sala, vamos a atender nuestra sesión de liderazgo, una sesión que te va a interesar mucho, sobre todo, quien es nuestro vicepresidente regional, Omar Ahumada, una persona que tiene grandes resultados, tiene un récord, porque es el primer mexicano, que en seis meses llegó a la presión de vicepresidente regional, tiene toda la información, le encanta a su equipo, y ahora estamos todos contribuyendo, para que tanto Omar como Ramón Casate, ahora se conviertan en vicepresidentes superiores, y él es el encargado de dar el día de hoy, la sesión de liderazgo, con unas técnicas muy interesantes, que te vamos a platicar, para la parte de adquisición de clientes, así es que voy a parar mi grabación,